Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. En este viernes, primero de marzo del 2024, te invito a que con mucha fe y devoción, iniciemos este mes rezando la coronilla de la Divina Misericordia y poniéndonos en las manos de la Divina Providencia. Dediquemos estos pequeños minutos en el rezo de esta coronilla. Te invito a que en los comentarios de este video nos dejes tus intenciones para poder unirnos a tu oración. Digamos juntos a nuestro Señor Dios. Esperamos que cumplas tu promesa con los que han dejado todo a causa de tu reino y a causa del Evangelio de Jesucristo tu Hijo. Que sean hombres y mujeres pobres de las cosas que el mundo considera importantes en este mundo, pero ricos en tu gracia y en tu amor, y con una riqueza de muchos amigos, a quienes puedan llevar a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. De una manera especial, te invito a que confiados en la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ofrezcamos esta coronilla por los más pobres, por los más necesitados, por aquellos que no tienen que comer. Y de igual manera, pidamos por todas nuestras familias para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, dulce Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh divina misericordia, escucha por favor esta coronilla que hago en honor de ti y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide. Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María y a ella le pido por todos ustedes, queridos peligreses digitales. No se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué es tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también, anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, dulce madre, no te alejes tu vista de mí apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón.